¡Cantando! ¡Cantando! ¡Vamos sonando en Cuba! ¡Sonando en Cuba! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Vamos sonando en Cuba! ¡Sonando en Cuba! La idea es que suene como si se conocieran las voces de toda la vida. Aún cuando los timbres son diferentes, cuando los registros también son diferentes, los trabajos corales requieren tiempo, requieren de ensayo diario y requieren también ya un nivel, una calidad que se ha logrado a lo largo del tiempo. Pero lo vamos a sacar. Y estamos muy curiosos también de estar interpretando una canción de un importante cuarteto vocal como fuera el cuarteto Meme Solís. Cuando te veo llegar, comienza la ansiedad. Lo bonito del programa es que ha apostado por rescatar varias cosas. En primer lugar, la música cubana, los diferentes formatos, pero para este programa en específico, que es el trabajo de los cuartetos, que en algún momento en Cuba fue un boom, un esplendor. No solamente los cuartetos mixtos, los cuartetos femeninos, masculinos. Para nosotros ahora constituye también un reto. Y bueno, uno de ellos va a decirnos adiós, pero nos va a decir adiós por un ratito porque vamos a seguir el contacto y ya de aquí salimos siendo muy buenos amigos, muy buenos compañeros y para nada rivales en la vida personal. Rivales en la competencia y entre comillas porque nos ayudamos en todo lo posible. Rivales en la competencia y entre comillas. Cuando te veo llegar, comienza la ansiedad que siento al pensar que es poco el tiempo que estará. Y es que siempre contigo está ligada, la ternura que soñaba. Cuando te veo reír, se aclara mi vivir, se llena cada parte de mi cuerpo y mis sentidos. No sé si enciendes mi enfermedad, todo el polvo del camino. Y cuando tú no estás, regresa la ansiedad. Me acaba con la fuerza que me diste al llegar. Se muere mi vivir, me sobra este dolor. Me falta la canción siempre que tú no estás. Cuando te veo reír, se aclara mi vivir, se llena cada parte de mi cuerpo y mis sentidos. No sé si es el destino, pero no estás todo el polvo del camino. Cuando tú no estás, regresa la ansiedad. Que acaba con la fuerza que me diste al llegar. Se muere mi vivir, me sobra este dolor. Me falta la canción siempre que tú no estás. Siempre que tú, siempre que tú, siempre que tú, siempre que tú, no estás. Todo el polvo del camino y cuando tú no estás, regresa la ansiedad. Que acaba con la fuerza que me diste al llegar. Gracias. 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 Oigan, pero la cosa más bonita. Ay, las felicidades. Vuelve a brillar la región central. Me falta la canción del gran Meme Solís. Así es. Imagínense ustedes. Bueno, quiero decirle a los mentores. Imagínense ustedes qué voy a hacer yo ahora. Quiero informarle a los mentores que hoy, imagínense, si ha sido difícil las galas anteriores, imagínense en esta, que tienen que mandar a dos concursantes a la zona caliente. Dos a la zona caliente y dos asegurados. Así que vamos a comenzar con las opiniones generales. Maestra, no sé qué voy a decir, normalmente no es fácil montar un cuarteto en tres días, es complicado el empate de las voces, aprenderse voces tan difíciles, a los cuales muchos de ellos no están acostumbrados. Pero bueno, yo pienso que hemos dado muestras de que a medida que va pasando la competencia, los chicos van creciendo cada vez más. No, han ido aprendiendo en todo el transcurso de que ustedes formen parte de yo ser su mentora, ¿no? De poderlos, haberlos conocido, de poder estar trabajando con ustedes, de enseñarles lo poco que he aprendido en esta profesión, que es tan difícil, que es la música. Y de verdad, estoy feliz y doy gracias el día que Pablo FG me llamó para este concurso, porque los conocí y mis oídos se sienten halagados por haberlos escuchado en temas como estos tan grandiosos y tan antológicos. Así que los felicito y gracias por ese privilegio. Gracias. 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 También me he sentido muy feliz. Hoy escuchamos a Jaila y Pablo, se hizo música esta noche con estos, con estos muchachos. Yo los felicito, nos tengo, estoy muy orgulloso de ustedes, también han crecido muchísimo. Tremendo. Gracias. Gracias. Pablo. Bueno, será justamente la intención de este concurso ir poniendo retos que impusieran mayor rigor a cada uno de los cantantes. Cantar en cuarteto, como bien decía Jaila, tiene otras particularidades desde el punto de vista musical. Y yo ni siquiera lo miré, solamente quería escucharlo. Estuvo bien logrado, hubo una buena conceptualización armónica, bien ubicada las voces, bien defendida cada voz. Hemos trabajado los matices, había contrapuntos. A mí me pareció muy bien defendido por los cuatro, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora, todos han sido halados. Pero Jaila, yo sudo frío, yo no sé la verdad en tu posición. Los nervios nos invaden. ¿Por qué me ponen en una situación como esta? Dos asegurados, dos a la zona caliente. A ver, para no castigarme más yo, porque de verdad que me duele lo profundo de mi corazón y de mi alma. Voy a salvar a Rosa.